¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J Fútbol & Fun. Bueno, pues en esa entrevista a Alejandro Camaño, representante de Borja Mayoral, también se ha dejado deslizar otro nombre de un ex madridista ilustre, al que todos consideramos un gran madridista que algún día tendría un gran futuro en el Real Madrid. Y que cuando nos enteramos que se marchaba otro equipo, lógicamente apuntamos muchos de nosotros contra la directiva, contra Zidane, no entendiendo muy bien la decisión de por qué Asraf Hakimi no volvía al Real Madrid si después de los dos grandes años en Dortmund estaba más que preparado para volver. Y bueno, pues ahora resulta que Alejandro Camaño desvela que Asraf Hakimi fue al Inter por su propia voluntad, que Zidane quería que volviera, el Real Madrid contaba con él, pero que ya le habían dicho, ya le habían comido el tarro de alguna manera para que... Esto hace tres años, o sea, no os creáis que era una cosa de cuatro días, no, no. Hace ya tres años alguien contactaba, esperad a ver si tengo el nombre por aquí, porque me parece que lo he leído, sí, hace tres años, auxilio, el director deportivo del Inter ya le propuso hace tres años ir al Inter, o sea, que lo de Asraf con el Inter venía de lejos. O sea, no es una cosa que se descubrieron en el último momento, o que el Madrid quisiera hacer caja. O sea, el Real Madrid no quería hacer caja con Hakimi, el Real Madrid quería quedarse a Hakimi. Y sin embargo, Hakimi nos pegó la apuñalada por la espalda y se largó al Inter. Porque ya tenía algo con el Inter, pero desde hacía mucho. O sea, el Real Madrid, perdón, Hakimi no tenía ni mucho menos intención ni de volver al Real Madrid, o por lo menos no para volver para competir por un puesto con Carvajal. Porque sabe que probablemente no tendría nada que hacer, o por lo menos se lo iba a poner muy difícil. Claro, lógicamente esto es un jarro de agua fría, porque yo personalmente tenía mejor concepto de Asraf Hakimi. O sea, no pensé que nos la iba a jugar de esa manera. Pero bueno, hombre, obviamente, pues a ver, es un chaval, le deseo lo mejor. Evidentemente no me voy a poner a despodricar contra él, pero si esto es así, bueno, es así porque lo dice su agente, que es Alejandro Camaño, pues lógicamente me deja con un pozo de amargura, ¿no? Porque al final es un chaval del que tenía una imagen y la verdad es que me ha quedado otra completamente diferente. No sé si os pasará lo mismo, pero a mí personalmente, de verdad que me deja mal, o sea, me deja jodido, ¿no? Porque al final yo pensé que incluso en el futuro, en un futuro no muy lejano, podría volver incluso al Real Madrid, si no nos paga el Inter, lo que nos debe y tal y cual, pero qué va, qué va. O sea, este chaval se quiere quedar en el Inter y además lo dice Alejandro Camaño en la misma entrevista. Tiene contrato por cinco años y el Inter será su futuro. O sea, que no tiene ninguna intención de volver. Así que bueno, disgusto os queda a la vida. Nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto, suscribíos a mi canal, Doctor J, Futuramfan.